Y empezamos. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Antonio, una vez más. Gracias, querido amigo Carlos. Gracias, Cristina, desde México, después de ese susto de ayer. Pero bueno, aquí estamos, al pie del cañón. Muchas gracias, Moz. Y muchísimas gracias, querida compañera Mónica. Por lo menos por aquí ya nos vemos, que hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, hoy vamos a trabajar y vamos a hablar sobre un tema, para mí, maravilloso. A mí hace un montón de años, pues así como veintitantos años, hubo una persona que me regaló un libro de cumpleaños. Y tal como me lo regaló, vi lo grande que era, que dije, bueno, lo guardo y ya cuando pueda lo leeré. Y yo reconozco que a los ocho años de haberme lo regalado, volví a ver el libro y dije, bueno, yo creo que este es el momento. Y entonces empecé a enfrentarme, por llamarle de alguna forma, con el curso de milagros y conforme lo iba leyendo, al principio no lo entendía y luego me di cuenta que más que entender lo que yo leía, lo que había era que sentir lo que yo estaba leyendo. Bueno, y me pareció un libro que particularmente a mí y a un grupo de gente con la que yo estoy trabajando, hace ya años, el curso de milagros, todos estamos de acuerdo en que el curso de milagros nos ha cambiado la vida para mejor, ¿no? Y que si tal vez conscientemente o sin darnos cuenta, estamos poniendo en práctica toda esa energía, todo ese conocimiento que recibimos del curso de milagros, ¿no? Así que muchísimas gracias, por supuesto, por estar ahí y como hay gente que nos conoce, pues si os parece bien haceros una pequeña presentación muy cortita para que la gente sepa lo que sois y lo que de alguna forma podéis sois personalmente y profesionalmente. Ya luego, al final, ofreceremos, si alguien quiere ofrecer algo a título de profesor, ¿no? Carlos, si quieres, empiezas tú mismo. Carlos. Soy Carlos Guevara, vivo en Alicante, España, y llevo más de 30 años con el curso de milagros. Me pasó exactamente lo mismo que a Juan, en su día lo recibí y no terminé de verle y lo cerré. Y tres, cuatro años después lo volví a abrir y fue cuando me di cuenta de lo mucho que vale, lo que vale la pena estudiarlo. A parte del curso de milagros, que yo me considero instructor, no maestro, porque la palabra maestro para mí tiene una connotación que a mucha gente le confunde. Prefiero ser llamado instructor. Aparte de esto, me dedico también a la hipnosis y a la terapia regresiva y poco más. Y por lo demás, simplemente un estudiante. Muchísimas gracias. Mónica, yo sigo conforme os tengo en la pantalla y ya está, ¿no? Nada más. Vale, hola a todos, buenas noches. Pues yo soy Mónica Ibaldi, soy italiana y vivo en Elche, provincia de Alicante, desde hace ya 30 años. O sea, que soy medio española y soy consultora emocional y me dedico a ayudar a las personas a transformar sus vidas, a ver la vida de forma diferente, a reprogramar la mente, a identificar los conflictos emocionales inconscientes que están al origen de lo que llamamos problemas y a ayudar a las personas a ser libres y felices. Muy bien, qué interesante, ¿eh? Bueno, y en este momento más de la mitad de los oyentes quieren ser como tú. ¿Por qué? Porque sí, porque lo has planteado muy bien. Bueno, Moz. Es que para mí lo más importante es la libertad y es lo que quiero para todo el mundo. Que está muy bien. Querido amigo Moz, así vamos a escucharte y conocer un poco más de ti. Muchas gracias a todos. Gracias, querido Juan Latorre. También desde la Ciudad de México, muy contento de estar en esta invitación. Yo conocí el curso de milagros hace 11 años. Desde hace 11 años cambió mi vida. Fue un renacimiento total. Y bueno, pues actualmente estoy en esta práctica maravillosa que me ha llevado a encontrar verdaderamente la relación con Dios. Y acompaño a la gente en este proceso. A la gente que va con toda la intención de poder profundizar en este bello sistema de entrenamiento mental que definitivamente es un gran regalo para estos momentos. donde podemos sentir a veces que se pierde un poco el piso, que hay miedo, que hay confusión. Definitivamente ha sido una herramienta crucial en mi vida. Y bueno, pues actualmente solo me dedico a esto, a perdonar. Nada más. Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Pues Titiana, o Titina, Titina, perdón. Titina. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy María Teresa. Pero para todo el mundo y mis seres queridos entre todos ustedes, soy Titina. Llevo casi 30 años en el curso de milagros. Emilio Guzmán, el profesor Guzmán, quien está también dentro de los traductores del curso, me invitó un día, curiosamente, después de que yo había estado en una librería, por siempre he estado muy inquieta, que decía yo, estudiaba metafísica. Y dije, ya leí toda esta parte de los libros. ¿Qué no habrá un solo libro que tenga todo? Y al día siguiente, Emilio Guzmán me llamó por teléfono para ofrecerme el curso. Lo hemos estudiado, lo empezamos a estudiar con fotocopias de sus propias traducciones. Entonces, semana a semana nos entregaba el fajo de traducciones y empezamos a estudiar el curso así. Llevo, facilitando el curso, sin descanso, fascinada porque todos los días aprendo, el curso es milagroso, como estarán de acuerdo conmigo. Todos los días es nuevo, por mucho que uno lo lea. Y llevo 30 años facilitándolo y aprendiéndolo todos los días de mi vida y lo que me resta de la vida también. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Antonio, ¿querías decir algo? No. Muy bien. Bueno, pues ahí va la primera pregunta. ¿Qué es un milagro en el curso de milagros? ¿Podéis empezar a contestar? Para el curso de milagros, un milagro es la corrección del error. Todos cometemos errores al momento en que estamos, todo el tiempo estamos juzgando. Cuando nosotros juzgamos, cometemos errores porque no vemos la verdad, sino vemos lo que está dentro de nosotros. Estamos proyectando. Entonces, un milagro es la corrección de los errores que yo cometo al juzgar. Esa es la definición para el curso. ¿Están de acuerdo los demás? Para mí es poner luz donde hay oscuridad, ¿no? En nuestros pensamientos a veces nos enroscamos en algo de juicio, de culpa y vemos la vida como que es injusta, ¿no? ¿Por qué nos está pasando esto? Y pedir un milagro o que se produzca un milagro simplemente es soltar este pensamiento y permitir que se haga la luz sobre esto que estamos viendo o viviendo. Yo lo siento así. Poner luz donde hay oscuridad. Muy bien. Vamos a verlo. Desde tu punto de vista, además de lo que ya se ha comentado de manera perfecta, también es un sueño. Un milagro es un sueño que nace del amor. Son pensamientos amorosos que nuestra mente están por ahí rondando, pero que a veces los hemos ocultado y le hemos dado más enfoque a pensamientos de miedo. Un milagro es un bello sueño donde ya no hay ningún tipo de sensación de ataque ni tampoco amenaza. Es un bello sueño de amor. Qué bien. Y Carlos, ya por terminar. Vamos a ver. Si recibimos los cinco sentidos del ser humano, como siempre receptores, nos damos cuenta que en realidad no vemos ni oímos, sino simplemente le transmitimos al cerebro para que éste sea el que interprete. Y un milagro no es ni más ni menos que una corrección de una intervención que hemos hecho. Donde hemos visto un mal o un error, etcétera, el milagro nos hace ver que no existe ese error, que no existe ese mal, que es un fallo de percepción. Es como decir, donde vi el vaso medio vacío, a lo mejor no está medio vacío, sino que está medio lleno. O a lo mejor ni siquiera hay vaso. Muy bien. Pues yo creo que con todas estas definiciones creo que está bastante claro. Yo al estudiar el curso de milagros, al aprender del curso de milagros, pues hay una palabra que para mí verdaderamente es importante porque le doy el matiz que yo creo que debe de tener. Pero hay otras personas que van en contra de esa palabra, que es Dios. Dios aparece mucho dentro del curso de milagros. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente qué es Dios dentro del curso de milagros? Por ejemplo, Mónica. Bueno, a mí personalmente me encanta la palabra Dios. Para mí, bueno, es algo que estuve buscando toda la vida. Me huí de la iglesia católica porque no estaba de acuerdo con esto. Yo quería un Dios amoroso. Y lo encontré en el curso de milagros. O sea, no un Dios que juzga, sino un Dios que abraza y no juzga. Y para mí Dios es un sistema de pensamiento, de inteligencia, de perfección, del cual formamos parte. Estamos hechos a imagen y semejanza de esta energía, de esta fuente. Somos como chispas de luz que pertenecen, que vienen de la misma fuente. Y entonces es reconocer en nosotros la misma perfección de esta fuente para desmontar todo nuestro sistema de pensamiento. Dios podríamos decir que es la vida misma, que es el universo, que es, no sé, algo grande del cual formamos parte. Y estamos hechos a imagen y semejanza. Y Dios es amor. Has dicho algo yo creo que importante. Es algo de lo que formamos parte, ¿no? Formamos parte de Dios, ¿no? No tenemos que buscarlo afuera, sino reconocerlo en nosotros. Y entonces todo se producirá porque conectamos a la fuente. ¿Y Tina? Pues ya está dicho todo, ¿no? Para mí Dios es, lo es todo, todo. Pensamiento, todo, todo. Todo lo que se pueda llegar a uno a imaginar. Tengo la definición de mi nieto. Cuando tenía nueve años, en el colegio le preguntaron que tenía que decir que era Dios. Entonces cuando me preguntó, me dice, Titi, ¿qué es Dios? ¿Cómo es Dios? Y le dije, a ver, cierra tus ojos, ve a tu corazón, pregúntale, Dios, ¿quién eres? Y de repente grita y dice, ¡guau! Dios es lo máximo, súper, 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 de lo máximo, súper, súper. Eso es Dios. Eso es Dios. Y fue al colegio y lo dijo. Y el profesor le puso diez, desde luego. Qué bien, qué bien. A Dios hay que experimentarlo. Experimentarlo. Dios está en ti, lo tienes que vivir. Tienes que vivir cada segundo de tu existencia con Él. Qué hermoso. Es maravilloso. Así es. Moz, queremos escucharte, pero un poco más fuerte. Que hay gente que dice que te escucha muy lejos. Muy bajo. Muy bien. Ahí, bueno. Ahora, perfecto. Ahora, perfecto. Muy bien. Yo lo que he notado mucho es que también la misma palabra Dios, aunque se repita muchas veces, también se sustituye a veces por verdad. También se habla de la verdad. También se habla como conocimiento. También se sustituye por la palabra amor e incluso totalidad o unicidad también. Realmente el curso de milagros no es religioso, aunque muchas veces hemos creído que sí, simplemente porque habla de Dios o del Espíritu Santo o del Hijo de Dios, sino que tiene un enfoque también de acercarnos a la verdad. Comento esto porque de pronto se acercan estudiantes que dicen, es que yo tengo conflictos con la palabra Espíritu Santo, tengo conflictos con la palabra Santidad. ¿Eso quiere decir que no podría practicar un curso de milagros? Claro que no. Porque hay palabras que el mismo libro está sustituyendo con la intención de no quedarnos encasillados únicamente en una sola de ellas. Entonces podemos encontrar simplemente a Dios también como representado en el aspecto de la verdad. La verdad contra las ilusiones, el conocimiento contra la percepción. Entonces no necesariamente Dios, aunque a mí me encanta la palabra, también hay una que yo amo y que está en el curso de milagros que es Padre. Para mí Dios es Padre y esa es con la que yo compagino mucho. Pero hay personas que a lo mejor van por el lado de verdad. Que la verdad se haga presente en nuestra mente, que la verdad corrija las ilusiones. Son recursos que ocupan mucho el curso de milagros precisamente para no quedarnos con esa intención de que una palabra necesariamente es la única que define. A lo largo del curso vemos cómo hay estos cambios tan interesantes. Sí, sí. De todas maneras, a mí el curso, una de las cosas que me ha ayudado mucho es a romper creencias, ¿no? Y una de estas es sobre las palabras, ¿no? Donde se rompen esas creencias y nos damos cuenta de que la palabra Dios no solamente es una palabra, es un sentimiento, es el amor, es el Padre, es esa energía de la cual está dentro de nosotros porque es de la cual todos partimos. Y bueno, a mí particularmente ya os digo que me ha servido mucho para romper muchas creencias y me ha liberado de muchas cosas, ¿no? Carlos, no sé si tú querías decir algo con respecto a Dios. Bueno, estoy más o menos de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Lo que pasa es que yo voy un paso un pelín diferente en el sentido de que estoy un poco de acuerdo con lo que dijo inicialmente Titina. Es Titina, ¿no es verdad? Titina, sí. Titina, para mí Dios es todo en todo. Es decir, al ser todo no se puede definir, no se le puede ni siquiera nombrar. Es decir, porque el momento en que le llamo a Pepe ya no es Manolo. En el momento en que digo que es muy grande ya estoy diciendo que no es pequeño. Entonces para mí Dios es algo que se excede de nuestra capacidad mental. Es algo como, no sé cuál de los que estamos aquí lo ha dicho, es un sentimiento, es un sentir. Y ahora lo que importa es, ese sentimiento, ese sentir, está en nosotros o está fuera de nosotros. Para mí está en nosotros. Muy bien. Luego otra de las palabras o de los grandes personajes del curso de milagros es el Espíritu Santo. Y al leerlo, pues tal vez se produce un conflicto entre el Espíritu Santo que la Iglesia nos enseñó y el Espíritu Santo que aparece en el curso de milagros, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar para la gente que nos está escuchando qué es el Espíritu Santo dentro del curso de milagros? Para mí, yo cuando lo descubrí fue una liberación. Un gran amigo que lo resolvía todo. Solo tenía que dejarle mis pensamientos, mis problemas, mis inquietudes y pedirle que me la devolviera transformada. Y de repente, al entregar a este amigo, que es el intermediario entre la fuente y nosotros, es el que transmuta, nos ayuda a liberarnos, de repente la vida se me hizo mucho más fácil. Yo, para mí, el Espíritu Santo es como el ser superior, como el yo soy, si lo puedo decir desde la metafísica. Es como el que tiene la capacidad de romper, de transformar, de transmutar, de liberar, pues, todo aquello que me hace vivir atrapada en el mundo de Matrix, en el ego. Para mí, el Espíritu Santo es el facilitador. ¡Qué bien! ¡Qué hermoso! Titina, a ver, estamos deseando saber esa parte tuya maravillosa. Para mí, el Espíritu Santo es mi ser. Él vive en mi vida, vive en mi alma. Él le ha dado la pequeñísima dosis de buena voluntad que el curso pide. Cuando voy a trabajar, trabajo con Él. Cuando voy a hablar, hablo con Él. Cuando voy a cualquier parte, en cuanto me enojo rápidamente, oigo, escucho que me dice, calma, calma. Entonces, ahí es donde me doy cuenta que si eliges si te calmas o sigues peleando. Muchas veces me he dado cuenta que sigues peleando. Entonces, te vuelve a repetir en tu mente, calma, calma. Entonces, te callas y entonces pides ayuda. Entonces, Él es el que habla, entonces, en ese momento. Y te das cuenta de que el Espíritu Santo, pues, es el Espíritu de todos. Tienes que vivir con Él, pensar con Él, dormir con Él. Pues, es tu Espíritu. El Espíritu Santo es tu Espíritu. Realmente es tu Espíritu. Forma parte de ti. Para mí, eso es el Espíritu Santo. Muy bien. Lo máximo. Qué bien, sí, sí, sí. Claro, sí, definitivamente. Muy de acuerdo con todo. También muchas veces el Espíritu Santo se puede ver como tu inteligencia espiritual. La que te llega a tomar decisiones de manera correcta y amorosas. Evidentemente es nuestro instructor. Está en la mente. Es un recurso que el Padre nos ha dado para poder recordar el amor y dejar atrás el miedo. Por eso, acudimos a Él como nuestro primer punto de contacto para solicitarle ayuda, consejo, para solicitarle guía. Y principalmente para poder ver las cosas de otra manera. En Él está guardada toda la información de nuestra identidad amorosa, del ser libre que somos. Es también un recuerdo. Es el recuerdo de Dios en nuestra mente. Así que a veces lo tenemos medio catapultado, pero a través de la misma práctica con un curso de milagros, empezamos a rehabilitar esta conexión con Él. Y Él nos ayuda a recordar que somos el amado Hijo de Dios. Y Carlos, desde tu punto de vista. Se suele decir que antiguamente, en el Imperio Romano, cuando los Césares venían triunfando y luciendo sus triunfos, y todo el mundo los alababa, llevaban en la cuadriga, al igual que Él, y los esclavos detrás de ellos. Que el único encargo que tenían era decirle, recuerda que eres un hombre. Pues digamos que el Espíritu... Recuerda que eres un Espíritu. Recuerda quién eres, de dónde vienes y quién es tu padre. Y de ahí viene toda la conexión. Con lo cual, es nuestro acompañador, ¿no? Por llamarle de alguna forma así más... Nuestro recordador. Nuestro recordador y acompañador, ¿no? Nuestro recordador. Mejor en mío. O si lo quieres, el WhatsApp que nos conecta en Google. Así es, así es. Muy bien. Y para la gente que nos está escuchando, ¿qué nos puede aportar el curso de milagros en nuestro día a día? Por ejemplo, Mónica, seguimos ya con esta... Bueno, para mí es liberación, es hacer la vida fácil, es desmontar la posibilidad de desmontar lo que nos inquieta así, si lo permitimos. Yo estudio mucho el funcionamiento de la mente, de cómo nosotros creamos la realidad que vivimos desde la parte del ego. Y, sin embargo, utilizo para mí, personalmente y para la gente con quien trabajo, es importante comprender por qué he llegado a estar como estoy, o a tener una enfermedad, o a vivir una situación. Sin embargo, una vez que se entiende cómo el sistema de pensamiento del ego te ha llevado allí, utilizo todas las herramientas del curso para llegar a liberarte, ¿no? O sea, desde el perdón, desde la corrección, desde elegir de nuevo. Y, simplemente, yo se lo digo a las personas que me consultan, yo no soy formadora de curso de milagros como vosotros. Yo lo vivo, lo tengo integrado en mí, no me lo he hecho todo, sin embargo, lo practico a diario. O sea, para mí es fundamental. Estuve yendo a clase, tres años, y sigo escuchando las clases todos los días, ¿no? Y es reconocer... Yo recuerdo cuando iba al curso, una de las primeras veces, me dijo mi profesor, si eres hija de Dios, Dios te ha hecho perfecta, ¿acaso crees que ha metido la pata contigo? ¿Que te crees que todo está mal, todo lo haces mal, que no vales? Y eso de sentir que estaba dudando de la perfección que todos tenemos, y estaba negando mi esencia, eso me hizo recapacitar. Y cada vez que siento que no soy capaz, o que no valgo, o que tengo esos pensamientos que te vuelven loco, loca, pues recuerdo, recuerda quién eres, ¿no? Y en realidad, y todo lo que estás sintiendo pertenece a otro sistema de pensamiento que no es la verdad. Y entonces, yo siempre, para hacerlo fácil, porque a mí me gusta hacer las cosas muy fáciles, cuando estoy inquieta, o con preocupaciones, o tengo miedo, o estoy enfadada, ya sé que estoy funcionando en el sistema de pensamiento del ego, de Matrix, de la historia que heredamos, de la película que tengo en mi mente, y si estoy en paz, estoy vibrando en la verdad, en lo que somos en esencia. Entonces, la capacidad de decir, quiero ver paz ahora, y me perdono por lo que estoy pensando, pues a mí me ha ayudado a transformar completamente mi vida de una forma muy fácil, y es lo que ayudo a las personas que acuden a mí a que lo practiquen y que vean producirse los milagros a diario en su vida. Importante. Titina. Pues, para mí, el curso de milagros, yo anduve en la búsqueda mucho tiempo, muchísimo tiempo, y cuando encontré el curso de milagros, me di cuenta que era lo que siempre había yo estado buscando. Paz, vivir en paz, tener la paz en mi corazón, pero una paz que antes yo nunca había conocido. Desde ese momento es mi tesoro, porque me pasé 50 años buscando, hasta que encontré el curso de milagros, y el resultado fue eso, poder vivir en paz. Entonces, en medio de la tormenta, en medio de los problemas, en medio de lo que sea, todo se resuelve, porque vives con el Espíritu Santo, y puedes ver las cosas de otra manera, oír de otra manera, hablar de otra manera, que si te enojas, sí te enojas, y te enojas muchísimo, porque el ego se apodera muchísimo de ti, y tú le das permiso, se lo quitas. Pero el ego, cuando estás en el amor, y estás en el Espíritu Santo, el ego no tiene lugar en tu mente, ni en tu corazón. Entonces, corriges inmediatamente, se corrige, no nada más a ti, se corrigen las situaciones completas. En el momento que tú le pides al Espíritu Santo acción, lo ves actuar a través de una reunión donde hay un pleito impresionante, todo el mundo está discutiendo, de repente todo el mundo se empieza a calmar. Es una cosa impresionante. Entonces, para mí el curso es la mejor herramienta de vida que yo pueda tener, y creo que lo he logrado. Tengo paz en mi corazón. Y es lo mismo que yo pido para todos los demás, que tengan paz en su corazón. Muy importante. Maud, desde tu punto de vista, ¿qué nos ofrece el curso de milagros? Un proceso, un sistema, un camino. Muy claro. Yo recuerdo que antes de que llegara mi vida, escuchaba siempre estas frases motivacionales de que tú puedes, adelante, sé feliz, deja atrás el pasado, enfócate al presente. Pero yo siempre preguntaba, ¿pero cómo? Sobre todo después de haber venido de un camino muy sistemático, de tener como formación la ingeniería, pero era demasiado importante tener pasos para lograr esta experiencia. Yo quería el paso A, el paso B, el paso C, el paso D y la vivencia. Entonces, a mí me enganchó mucho el curso de milagros desde el aspecto sistemático. Como ingeniero en sistemas, para mí fue súper interesante ver que había un sistema que estaba hecho curso, donde se daba teoría y había práctica y había un propósito. El propósito, como lo han dicho los demás participantes, está muy claro, la paz de Dios. Ahora, el cómo, que son los medios, vienen bien detallados y definidos en el curso para que cualquiera que se dedique a estudiarlos con esfuerzo y dedicación logre esta vivencia de la paz de Dios. Así que yo, desde ese punto de vista, podría ver que el curso aporta, y es un gran aporte a la humanidad, el paso a paso para lograr esta paz a través de las herramientas que se van desarrollando y entre una de ellas, que es la favorita de todos nosotros, pues es el perdón. Se explica cómo perdonar y cómo perdonar desde el amor. No es el perdón tradicional que hemos visto a través de las diferentes ideas, que es un perdón más ególatra, más egocentrista, un perdón que no resuelve nada. Pero en un curso de milagros, me fascinó haber encontrado un paso a paso de cómo perdonar desde el amor para vivir en esa paz. Y como bien han comentado, cuando se practica esto y se expresa la paz de Dios, todo ese curso entonces ya se integró, ya es una vivencia, ya estamos viviendo las enseñanzas de un curso de milagros y creo que eso es un gran aporte para estos tiempos. Sí, sí, qué bien. Y Carlos, finalmente. Vamos a ver, el curso de milagros, hay una parte de la que dice, este curso opera dentro del barco del ego, que es donde hace falta, porque en la parte espiritual, o donde no hay errores, no hace falta. Es decir, eso es uno de los graves errores que se están cometiendo muchas veces en la enseñanza del curso de milagros. Y por lo cual a muchos les cuesta llegar tanto, porque se confunden los niveles. Y es decir, muchas veces estamos hablando de la necesidad de corregir cosas aquí, los niveles en los que se cometen los errores, o los errores que creemos cometer, pero tratamos de solucionarlo desde el plano espiritual. Y no, estamos aquí, vamos a tomar tierra, y poco a poco iríamos llegando, cuando nos querramos dar cuenta de dónde estamos. Y si miramos a nuestros alrededores, cuando nos daremos cuenta de que estamos viviendo en un plano mucho más elevado, porque ha ido subiendo toda nuestra vibración. Exactamente, ha ido subiendo toda nuestra vibración. Pero no desde el punto de vista tradicional del buenismo, que para mí es la gran religión la más peligrosa de todas. El buenismo. Como soy bueno, un poco lo que dijo Mosco, como soy bueno, te perdono. Como soy bueno, soy mejor que tú y hago esto. Y me convierto, paso al especialismo, que habla el curso de milagros. Es decir, y como yo soy bueno, etcétera, etcétera. No, no es que soy bueno, es que me interesa funcionar de otra manera. Me interesa funcionar de una manera que entro en lo que para mí es la razón de ser del curso de milagros. Y paso a explicarlo. ¿Para qué sirve el curso de milagros? Para que entiendas por qué y para qué te ocurren las cosas en la vida. Y cuando sepas por qué o para qué te ocurren las cosas en la vida, podrás corregirlas, porque te darás cuenta que quien las emite, las creas, eres tú. Y dejarás de culpar y de sentirte atacado por nadie. Porque te darás cuenta de que tú eres, vamos a decir, coparticipante de lo que nos ocurre en todo nuestro entorno. Es decir, nadie irá a atacarme a mí si yo no abro las puertas para ser atacado. Es decir, de alguna manera lo estoy atrayendo también. Y para mí es la base más importante del curso de milagros. El entender para qué y por qué me ocurren las cosas. Y sabiendo eso, puedo elegir, como dice el curso, puedo volver a elegir y puedo ver las cosas de otra manera. Qué bien. Titina, a mí una de las cosas que me ha impactado muy positivamente, por supuesto, es el trabajo, tu experiencia en las cárceles. Coco, ¿cómo se puede producir el curso de milagros en las cárceles? Bueno, yo fui muy poco a las cárceles. En realidad, la que llevó todo esto a las prisiones fue Mercedes Heredia. Ella hizo un trabajo en las prisiones impresionante. Yo la acompañé en una ocasión que me invitó a ir a Santa Marta Catitla. Santa Marta Catitla es el penal. Los borreos están ahí, pueden tener muchísimos años, todos los años de por vida. Es el dormitorio 5, es el más peligroso. Ella fue a todos los dormitorios y ahí pidió entrar, mandó unos cassettes diciendo lo que era el curso de milagros. Se los enviaron a los presos. Los presos pidieron que ella fuera. La hicieron firmar una carta de que no se hacían responsables y la tomaban de rehén o alguna cosa de esas. Ella la firmó y entró. En el dormitorio 5, los cerreos son de alta peligrosidad. Por lo general, es de por vida. El jefe de todos ellos era el tigre, le llamaban el tigre. Entonces, le preguntó a Mercedes, ¿a qué vienes? Dijo, yo enseñaré el curso de milagros. ¿Sabes lo que yo te puedo hacer? Claro, lo que te gusta a ti. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Matar. ¿Cuántos has matado? Y dijo él, más de 10 personas. En ese lugar no entra nadie que no sea, la comida se la ponen y ellos son los que, perdón, pero estoy un poquito nerviosa. Tranquila, tranquila. Espíritu Santo. Listo. Estamos escuchando. Él, ellos, seguizan y todo, ¿no? Porque no entran los custodios. Porque custodio que entra, custodio que no sale. Entonces, Mercedes le dijeron, ganaste, te escuchamos. Después de un año de estar ahí, hubo un desayuno y me invitó Mercedes a acudir con ella. Y, este, David Garay, que era el director, entonces, de prisiones en Paz Descanse, leyó una carta del tigre de esta persona, que era todo tatuado de arriba abajo. Tenían altares satánicos, etcétera, según me comentaba Mercedes. Y, este, escribí una carta que dijo, después de haber estado en prisión durante más de 15 años, y sé que tengo todavía 120 más para estar aquí, sé que puedo estar libre. Puedo ser una persona libre. Porque mi cuerpo está encerrado, pero mi mente no. Me he podido perdonar y perdonar a los demás. Y mi misión aquí, en la cárcel, es liberar al mundo a través de mi perdón. Bueno, David lloraba, lloraba con esa carta. La busqué para poderla tener hoy, pero como me cambié de casa, es imposible. No sé dónde está. Habrá más veces, porque yo creo que el curso de milagros tiene para mucho, ¿no? Lo que en las prisiones hace el curso de milagros es impresionante. Las celdas de castigo se quedan vacías. No tienen ya ganas de pelear. Es tal el grado que hacen en las prisiones el curso de milagros, que se les dona a ellos, a los que han cursado el curso de milagros, un diploma. Por orden, y de David Garay, en paz descanse, se les condona a los presos mucho, hasta 15 o 20 años de prisión. Porque su comportamiento ha cambiado radicalmente. Claro, es que en el curso de milagros se trabaja, entre otras muchas cosas, dos muy importantes que, por lo menos a mí y a la gente con la que trabajamos con ello, nos da un vuelco importante en la vida, que es el perdón y eliminar el juicio. Cuando nosotros eliminamos el juicio y efectivamente ponemos en práctica el perdón, que llega un momento en que cuando tú eliminas el juicio ya no necesitas perdonar a nadie, cuando conectas con esa vibración hay un cambio en tu vida y en tu actitud personal muy grande. Así es. Sí, sí, dime, Cristina. No, no. Así es. Exactamente. Cuando tú eliminas el juicio ya no necesitas perdonar. Pero el problema es que siempre estamos enjuiciando. Porque el no enjuiciar también es un juicio. Sí, sí, sí. Entonces hay que aprender a vivir con ello. Estamos acostumbrados, ¿no? A muchas, bueno, a lo que nos enseñan. Sí. Juan, ¿me permites? Claro, claro. Vamos a ver, el dejar de enjuiciar es imposible. Es decir, totalmente imposible. En el momento en que yo me despierto, yo tengo que tomar una decisión. ¿Abro los ojos ya o metí otro ratito en la cama? Eso es un juicio que tengo que tomar. ¿Me lavo los dientes primero o me ducho? Eso es otro juicio. El problema no es el juicio, es decir, pero el problema es la sentencia que emitimos. ¿Y a quién enjuiciamos? Primero, el propio curso dice, enjuiciar no se puede porque no tiene todos los datos. Pero eso que tú haces, hazlo por lo menos, si lo vas a hacer, hazlo con el acto, no con el actor. Es decir, no es lo mismo que venga Juan, por ejemplo, y me haga que me agreda a mí, a que yo juzgue a Juan como el chico malo. Es muy diferente a decir, no me ha gustado lo que ha hecho Juan. Y entonces, juzgo lo que hizo Juan. No estoy juzgando a la persona, y mucho menos al personaje. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que decimos que no se puede enjuiciar, es como cuando decimos en la meditación, hay que parar la mente. Eso es un absurdo, no tiene sentido. Lo que tenemos que ver es qué sentencia emitimos, y a quién es lo que pretendemos enjuiciar, el acto o el actor. ¿Y la proyección en el curso de milagros? Entonces, para mí la proyección es uno de los cinco puntales del curso de milagros. Es uno de los cinco puntales, ¿por qué? Porque el que entiende cómo funciona la proyección, y el que entiende que realmente todo es producto de nuestro propio ser, y lo que yo veo afuera es porque de alguna manera lo tengo dentro, no es al nivel del espejo de que porque tú eres un violador yo lo soy. No, porque el espejo es mucho más complicado que eso. Pero sí hay algo dentro de mí, dentro de ellos. Y entonces, el que comprende eso es por lo que en las cárceles funciona también. Porque ellos dejan de comprender que no es el entorno, ni la sociedad, ni lo que lleva a una situación. Son ellos que han aceptado una situación que ellos mismos atrajeron. Entonces, para mí la proyección no es ni más ni menos que un... En el fondo, aunque se dice lo contrario, para mí en el fondo es un regalo, porque es una forma de ver como yo siento, como yo pienso, que de otra manera muchas veces no lo veo. De ahí nos encontramos con que muchas veces se me repiten situaciones, por ejemplo, ¿por qué siempre todas las mujeres que vienen a mí son del mismo estilo? ¿Por qué siempre todos los profesores que he tenido son de la misma clase? Es decir, ¿por algo serás, no? ¿La culpa de los demás y la mala suerte? ¿O eso yo lo estoy atrayendo para algo? ¿O para lamentarme? Entonces, o caigo en el victimismo, o caigo en la compresión y en la evolución de mi ser. Entonces, esa es la función para mi verdadera, la proyección. Si se le sabe usar. Por eso la expresión esa de que en realidad nunca nada es malo. Es malo si no le sabe sacar partido. Mónica, ¿la proyección nos ayuda en ese trabajo que tú tienes y que tengo yo también, bueno, y algunos de nosotros en ayudar a lo demás? Totalmente. Además, es lo mismo en la base de la psicología, son las mismas. O sea, no hay nadie afuera de ti. Todo es... el tiempo no existe y todo lo que vives es neutro. O sea, lo que sucede es inocente. Entonces, lo mismo, encontré lo mismo tanto como lo que decía Jung y lo que dice el curso de milagros. Entonces, el entender que todo lo que uno vive es fruto de una petición interna y como decía Jesucristo, si no sabes lo que pides, mira a ver lo que el mundo te da, lo que recibes del mundo. Entonces, eso para mí es fundamental. Y yo, en mi trabajo, necesito ir a ver por qué me viene lo que estoy viviendo. O sea, cuál es la petición inconsciente que no sé que tengo y ahí está toda la historia que tenemos en nuestra mente, la que heredamos y tal. Y es mucho más fácil cuando la persona comprende el por qué, desde mi punto de vista. Y yo es que soy así, soy muy de cabeza. Es mucho más fácil comprender por qué yo estoy atrayendo esta situación y a través de la herramienta del curso de milagros, que nada es lo que parece y yo soy responsable de lo que estoy viviendo. Es mucho más fácil poder tomar responsabilidad sobre lo que está sucediendo y elegir ver otra realidad. Y utilizo mucho las herramientas del curso para transformar la realidad, pasar de un lugar donde estoy viviendo un problema, transformar mi petición interna y vivir en paz. Porque al final, lo único que pedimos es vivir en paz. Porque cuando estamos en paz, ya todo viene. Todo lo que queremos, lo recibimos sin ni siquiera nombrarlo. Todo ser humano quiere paz. Así que el objetivo de todo proceso para mí sigue siendo este. Así que la proyección es fundamental para dejar de crear erróneamente. Muy bien. Bueno, Mo, Titina, si queréis hablar de algo de la proyección. Para mí la proyección se basa en los juicios. Como yo tengo juicios y tengo creencias formadas, ya sean de familia o de nación, todas las creencias, en base a ello yo empiezo a hacer juicios. Y los juicios son los que yo proyecto. Pero cuando cambia mi mente, empiezo a proyectar otra cosa. Empiezo a ver la bondad. Tengo un ejemplo, ¿no? En una ocasión, y yo estaba viendo la elección, que estaba hablando por teléfono, y bajé el volumen. Y vi que traían a una persona, la bajaban de un helicóptero, y vi una mirada en esa persona maravillosa. Dije, qué belleza de mirada. Cuando me di cuenta que al que habían bajado del helicóptero era el Mocha Orejas. Era un criminal. Entonces me di cuenta cómo cuando tú tienes información y creencias, automáticamente rechazas y juzgas. Pero los juicios son eso, son la proyección. Porque tú cuando no tienes información, no estás juzgando. Yo estaba viendo la mirada del Mocha Orejas, que era maravillosa. Cuando ya empieza la información, cuando tú vas a las cárceles, estuve yendo a la cárcel de Morelos, y la persona que daba las clases a todos los redos ahí, era una persona encantadora. Yo podía platicar con él de mil cosas. Era una persona realmente encantadora, brillante, culta. Y cuando un día me invitaron a comer ahí en la prisión, empezaron a hablar de lo que ellos habían hecho. Y él contó que él había sido secuestrador y había secuestrado a dos niños y los había tenido que matar. Desde ese día no pude regresar a la prisión. Porque desde ese día, esa persona era un criminal. Entonces, toda la proyección nace de nuestra, de nuestros juicios. Si nosotros dejamos de enjuiciar, termina la proyección. Si yo soy feliz, puedo ver al mundo feliz. Pero si yo tengo juicios, mi mente está ocupada en esos juicios. Y eso es lo que estoy viendo. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo ver las cosas de otra manera. Porque ya, de plano, yo no pude regresar a las prisiones después de esto. Cuando tú ves a una persona ya culpable, no es porque yo sea culpable. Soy culpable de haberlo juzgado. ¿Sí me explico? Ahí es donde nace mi culpabilidad, mi proyección. Lo culpé y mi culpa de haberlo culpado, eso es lo que estoy proyectando. Muy bien. Moz, ¿querías hablar algo de la proyección? Sí, precisamente la proyección dentro de un curso de milagro se define como que verás, verás aquello que quieras ver. Todo lo que estamos viendo es una consecuencia de lo que decidimos ver aún de manera muy inconsciente. Por eso yo, desde la práctica, con darme cuenta de la proyección, como bien han comentado, estoy notando a lo que le estoy dando valor. Yo veo lo que valoro. Si yo valoro milagros, los puedo ver. Pero si yo valoro la separación, la muerte, la pérdida, pues esa también la veo. Todo este es el mecanismo llamado proyección que se explica magistralmente en el curso de milagros. Creo que Jesús hizo una aportación tremenda para poder ampliar los puntos acerca del aspecto proyectivo de la mente, indicando varias cosas que a mí me fueron muy útiles. Primero, proyectamos lo que repudiamos. Aquello que yo repudio, lo proyecto y luego lo veo afuera para deshacerme de manera ilusoria de ese aspecto. Entonces, empiezo a ver que los demás son culpables, que los demás son negativos, que otros son tóxicos. Pero es algo en lo que yo creo. No es que yo sea tóxico, pero yo creo en la toxicidad. Yo creo en la muerte. Yo creo en la pérdida. No lo quiero ver en mí. Por lo tanto, lo proyecto. Es con la patata caliente. Que tú la tienes, no la quieres y inmediatamente la sueltas a alguien más. Para mí eso es la proyección, directamente. El símbolo, o más bien el síntoma de la proyección es la ira. Por eso Jesús también nos dice muchas veces, no estás disgustado por la razón que crees. Estás disgustado por aquello que proyectaste, que no notaste que lo proyectaste. Entonces, para mí ha sido impecable el poder notar que cada vez que yo estoy disgustado, no es por lo que el otro me está haciendo. Es porque hay algo que yo proyecté como una papa caliente que no quería en mi mente y que ahora tengo la oportunidad de ir hacia adentro y encontrarlo. Y la tercera parte de este punto tan interesante de la proyección es que en algún momento todo se unifica porque lo único que proyectamos es especialismo. Una palabra que Jesús ocupa de una manera también muy importante dentro del curso. Todo lo que proyectamos es especialismo. Nuestro deseo de ser especiales, únicos, o estar por encima o por debajo de otros. Así que, entendiendo todas estas claves, la idea de la proyección como herramienta nos puede ayudar muchísimo a parar la proyección, dejar atrás todo ese tipo de emociones de ira, de tristeza, de abandono y llegar al punto medular que es nuestras creencias. ¿Cuáles son las creencias que queremos aventar a los demás? Son esas creencias las que nos producen entonces el deseo de ser especial. Al recordar, como dice Jesús, tú no eres especial, nadie es especial, todos somos el mismo amor, todos somos el mismo hijo, se para la proyección. O más bien, como comentaban, la proyección se usa ahora de otra manera. Se usa, pero para extender. Dice Jesús que la alternativa de la proyección es la extensión milagrosa. O sea, podemos decir, voy a proyectar milagros, es lo mismo que decir, voy a extender milagros, porque tú y yo somos el mismo. Una vez que aprendemos que la proyección es una habilidad de la mente, la podemos ahora usar de una manera amorosa para que podamos entonces extender el amor que nos estamos reconociendo. Pero para eso no tiene que haber repudio. El repudio tiene que eliminarse para reconocer que todos somos el mismo amor. Qué gran trabajo. Y lo tenemos ahí, a primera mano. Bueno, hay otra... Juan, ¿me permites? Yo me pregunto una cosa. Es decir, ¿cómo sé yo qué es lo que tengo que desarrollar en mí si no lo veo? Ese es el porqué de la proyección realmente. Es decir, yo tengo que sacar de mí de alguna manera, porque es cuando me doy cuenta qué es lo que a mí me altera. Porque si yo estoy viendo que Mónica y Titina, que son dos chicas guapas, a mí no me alteran en el más mínimo. Pero Juan es más feo que Caracuca. Y entonces me altera la vista. Entonces me miro hacia el otro lado. Eso es lo que yo tengo que trabajar. Lo que a mí me altera. Y la única forma de saberlo, a mí me altera, es porque ha sido proyectado por mí mismo. Es decir, más que por echarse a los demás, es para que yo me dé cuenta de lo que debo corregir. Porque si no, no soy consciente de ello. De ahí viene el problema y el porqué en la PNL y en tantas otras psicologías modernas buscamos el origen de las cosas. Porque lo tenemos en el subconsciente y al tener lo que es el subconsciente, no somos conscientes de lo que tenemos. Entonces yo necesito saber qué ocurre en mi exterior y mirarlo. Y al mirarlo, observarlo, escucharlo, es decir, a través de ellos cuando me doy cuenta realmente de qué es lo que tengo que corregir. Si no me afecta en lo más mínimo, no iba conmigo. Incluso es un test de afirmación. Eso no va conmigo. A lo mejor va con el que tengo al lado, no conmigo. Para mí esa es la verdad. Ahora, no existe proyección si no existe creencia. Es decir, con esto ya me callo. Es decir, si yo creo, me imagino que México es un poco igual. Yo hace mucho tiempo que no voy por ahí. Y eso es relativo porque es un país precioso. Pero me imagino que México será igual. Es decir, nos enseñan desde muy pequeño que una corriente de aire no puede producir un resfriado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Eso no es cierto. Pero lo hemos dado por cierto con lo cual lo hemos aceptado. Y eso es lo que nos ocurre con cada una de las cosas. En lo que yo creo, lo creo. Y va a caer la redundancia. Y entonces, ahora, tengo que saber qué es lo que creo. Si no sé lo que creo, no puedo corregir muchas cosas. Y de ahí viene el porqué y la importancia de la proyección. Bueno, otra de las palabras para mí también claves del curso de milagro es la expiación. A mí me gustaría que hablarais un poco para que la gente lo atendiera. Titina, por ejemplo, Mónica, lo mismo me da. Bueno, Mónica. Vale, venga. Bueno, para mí la expiación es también otro camino de facilidad porque es cuando entregamos esto que nos inquieta al Espíritu Santo, por ejemplo, y pedimos, nos perdonamos a nosotros por lo que hemos, a lo que le hemos, por lo que le hemos dado fuerza y poder. la expiación es hacer que ese perdón sea como si ese error que hemos, al cual le hemos dado fuerza y hemos vivido, es como si nunca hubiese existido. Entonces, perdonar como si nunca hubiese existido ese error. y al principio yo la expiación la traba, estaba todo el tiempo, pido expiación por esto, o sea, lo que estoy viendo que me inquieta, yo lo trabajé mucho con el padre de mi hijo, fue el gran maestro, el que me sacaba la ira y entonces ahí estaba pidiendo expiación por todos mis pensamientos a lo largo del día y veía como esa ira y se iba transformando y hasta disolverse, ¿no? Entonces, para mí ha sido un camino de, bueno, es un camino de facilidad, sigo repitiendo lo mismo, perdón como si nunca hubiese existido el error. Qué bien. Titina, a ver. Pues sí, exactamente, eso es lo que es la expiación. En el curso de milagros es la traducción de una palabra en inglés que dice atonement. Atonement no tiene traducción, pero en realidad es el perdón total, total y absoluto. Con una persona, amigo mío, que es inglés, decía que esa palabra atonement en inglés lo que quiere decir de expiación es la cancelación de la deuda. Nosotros la palabra expiación la usamos mucho en que es el pago de una deuda. En realidad, como dice Mónica, es la verdadera concepto de expiación, cancelación de deuda. No hay deuda que perdonar, no existe esa deuda, ¿sí? Entonces, la expiación es eso, es vivir en paz y ser tal como fuiste creado. Entonces, no hay nada más que perdonar, ¿sí? No hay nada que perdonar. ¿Mos? La expiación como un regalo, un gran regalo, el regalo que tenemos para deshacer los errores, como ya lo han comentado las compañeras, efectivamente, así se llega a definir. También se puede ver como un plan, un plan estratégico de conexiones estratégicas para poder vivir estas expresiones de perdón. En el plan de la expiación, que es el plan que está siendo llevado a cabo dentro de este tiempo ilusorio, la expiación ya implica todo lo que hay que hacer, decir o hacer con el enfoque de perdonar. Es decir, la expiación atiende perfectamente a la proyección. La expiación es un antídoto también para que dejemos de ocupar a la proyección en el aspecto destructivo con el ego y que podamos ocupar a la proyección en el aspecto constructivo del milagro. La expiación yo lo veo como un regalo de un plan, ya está planeado para mí, todo lo que voy a hacer la próxima hora, el próximo día, el próximo año y todo lo que llamemos próximo ya está completamente diseñado a nivel amoroso y aquí es donde a veces pensamos ya todo está escrito, si lo veo desde la expiación, sí, está escrito que despiertas en Dios, está escrito que perdonarás, está escrito que amarás y pensarlo de esa manera produce una sensación de al principio de confusión pero después de desasosiego, saber que estás acompañado en este plan, el plan de la expiación no es un plan solo o solitario, es un plan que implica nuestra participación también como hermanos y que estamos ahí todos recordando junto con el Espíritu Santo que este mundo solamente es un momento, un pequeño instante, una vez que despertamos de este mundo podemos darnos cuenta que la expiación terminó, así que expiar es un regalo de amor para ser usado en estos momentos, en este instante. Vamos a ver, vamos a ver, Dios dijo al principio, yo me considero instructor del curso de mi lado o acompañante, maestro o no, instructor o acompañante y me honro de decir que me gusta lo que hago, ¿por qué? Porque yo trato de que la gente entienda lo que es el curso y cómo se puede aplicar en la calle. Si no se puede aplicar en la calle es inútil el curso, es como ir a catequesis, salir de misa y darle una patada al señor que está en la puerta pidiendo que no se te ponga. Es decir, para mí no tiene sentido el curso si no se ha explicado y para mí la expiación es de los, para mí los cinco puntales que tiene el curso es el cuarto y quizás el más importante porque expiación y perdón son primos hermanos. Vamos a ver, doy un ejemplo, doy un ejemplo. Seguramente lo que estamos aquí debajo el que menos quizás se le ve más jovencillo tenemos hijos y sabemos cómo tienen la habitación los chicos. Aquello es una lástima, aquello es terrible, no hay forma de que la arreglen. Le hemos ofrecido, le hemos prometido, le hemos castigado y le hemos dicho que le vamos a quitar y que le vamos a dar, etcétera, etcétera, de todo. Pero cada vez que vamos a abrir la puerta de su habitación lo que nos llega a la mente es algo que dijo Mozart, nos llega al pasado. Es decir, lo que me llega es con qué me voy a encontrar. Yo ya sé lo que me voy a encontrar. La criatura esta me tiene la habitación que se ha hecho una lástima. Ahora bien, como lo que creo es lo que atraigo y es lo que creo, es decir, eso es lo que va a haber. Ahí es donde entra la expiación. Es decir, yo puedo tratar de que puedo hacer todo tipo de oraciones, todo tipo de ofertas de que esa habitación no esté así. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo después de escudriñar a la obra que usa el curso, escudriñar dentro de mí realmente qué es lo que quiero y lo que yo quiero es estar en paz con respecto a la habitación del niño. Entonces, eso es lo que entrego. Es decir, eso es lo que entrego, el sentimiento que tengo. Eso es la expiación, el sentimiento que tengo realmente de que no quiero volver a sentir que antes de abrir la puerta ya sé que me voy a encontrar con esa habitación. De la misma manera que antes de que yo vaya a ver a mi exmujer, que es una bruja, dicho sea de paso, antes de que yo vaya a verla, sí, tiene escoba y todo. Antes de que yo vaya a ver a mi exmujer, yo ya sé con qué cara me va a recibir o los gestos que va a hacer. Y como yo sé eso, eso es lo que me voy a encontrar. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo decida espiarlo desde el punto de vista del curso de milagros. Y espiarlo es lo mismo que el desacimiento. Es decir, entregar ese sentimiento que tengo hacia ella. Y al no tener ese sentimiento hacia ella, no me voy a encontrar con ella de esa manera. Y es cuando aparece el milagro. ¿En qué sentido? Que no sé cómo ni por qué, porque eso es uno de los problemas que tenemos. No debo tocar el cómo. No sé ni cómo ni por qué, pero ella ha cambiado. Algo ha ocurrido. Algo ha sucedido. ¿Por qué? Porque yo entregué, esa es la expiación, yo entregué ese pensamiento que tenía de que ella me iba a recibir de tal o igual manera. Que la habitación del niño iba a estar así porque lleva años llevándola así. Para mí eso es la expiación. Qué bien. ¿Cómo definiréis vosotros o cómo veis el milagro dentro del curso de milagros? Yo quería decir una cosa a Carlos, digo, entonces yo me he perdonado mucho, mucho, mucho porque mi hijo tiene la habitación bien. He conseguido pasar del desastre de lo que veía y tal y ahora es él el que se pone a limpiar y ordena. Mónica, la palabra exacta es volviste a elegir. Es decir, tú has decidido ver las cosas de otra manera. Ay, claro, todo el día. Todo el día. Dice el curso, todo lo que parece sucederme yo mismo lo he pedido y se me considera tal como lo pedí. Por supuesto. El día que dejaste de pedir eso y dejaste de sentir eso, cambió el niño. Cuando... Termino con esto, perdona. Somos tanto sudos y somos tan reacios a lo bueno incluso cuando empezamos a hacer esos milagros y muchas veces esos milagritos como por ejemplo que no se me vaya el autobús porque el último pasa tal hora y ya es más tarde, etc. Lo atribuimos a la casualidad. No. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo hemos hecho tres, cuatro veces y empezamos a pensar será que he sido yo el que he participado de esto. Pero mientras tanto se lo otorgamos a la casualidad. Claro. La suerte no existe en la vida. Somos nosotros los creadores de nuestra propia suerte. Y yo cuando fui al curso que estuve yendo durante tres años y luego pues tengo... Sigo escuchando... Es lo único que escucho todos los días las clases que recibí. Y me dijo mi instructor tu única función aquí es perdonarte. No has venido a hacer otra cosa. Así que yo estoy todo el día perdonándome. Cuando veo que las cosas me irritan me perdono y cada vez hay menos ocasiones para perdonarse porque la verdad la única persona que todavía me queda en mi vida que me saca de las casillas es justo mi hijo porque lo tengo aquí y la verdad que cuando ves que la relación se hace cada vez más armónica y nos entendemos mejor y todo fluye digo me estoy perdonando bien estoy contenta de los milagros que se producen en cada momento. Y dentro del curso de milagros ¿cómo definiríamos qué sería un milagro? ¿O qué sería el milagro? Pues el milagro es cuando de repente sin hacer nada lo que tú estás viviendo se transforma y sobre todo no tienes que intervenir es permitir que se vierta luz amor sobre la situación que estamos viviendo que nos incomoda entonces que se produzca un milagro es ver de repente una situación de hostilidad que pues desaparece de repente no es solo conseguir cosas materiales es siempre a través de las relaciones con los demás estamos viendo nuestro nivel de perdón con nosotros mismos y de nuestra elección de vivir en paz cuanto más lo permitimos más milagros se producen o sea más oportunidades de vivir en paz y con dicha y de sentir que todo está cubierto eso es lo más importante no hay que pedir quiero ganar esto o lo otro sentir yo todos los días digo gracias porque todo está cubierto y lo siento y me encanta sentir que hay un padre yo le llamo padre que me abraza me arropa y me dice tranquila todo está bien lo tienes todo para ser feliz y esto para mí es lo el mayor logro que que estoy viviendo a través del curso de milagros pues yo ahora sí que te puedo decir Mónica que te conozco desde hace años que me encanta sentirte así no sé si será el curso de milagros o el qué pero el poder conocer a alguien y ver su evolución doy gracias el poder sentir como en estos momentos te estoy sintiendo gracias a ti claro la evolución es constante impresión yo creo que la vida está llena de señales entonces en las personas en las circunstancias en las palabras en las emociones en los sentimientos todos los días yo creo que nos dan señales que nos indican no solamente cuál es el camino sino que el camino funciona sino que el camino es yo creo que esto es importante y como estamos terminando para mí hay una pregunta muy importante dentro del curso de milagros que os la hago a todos mi estado natural debería de ser o es estar en paz con Dios no te he oído estar en paz con qué mi estado natural debería de ser estar en paz con Dios con uno mismo para mí si estás en paz contigo mismo estás en paz con Dios estás aceptando cuál es tu verdadera esencia y cuando lo aceptas pues sólo puede haber paz porque es lo que tú eres muy bien Titina perfecto lo que ha dicho Mónica estoy totalmente de acuerdo con ella estar en paz tú es estar en Dios cuando tú estás en Dios estás en paz si tú no estás con Dios no estás en paz porque estás en el ego siempre tienes que estar eligiendo estás en Dios o estás en el mundo el mundo es del ego ¿sí? entonces si tú estás en paz si tú estás en Dios estás en paz ese es el resultado no hay otro tienes que estar siempre con Dios es una necesidad interna estar así entonces nuestro estado natural es estar en Dios nada más que el ego te ofrece otras cosas te ofrece el pleito a través del miedo entonces temes a la reacción de los demás estás esperando el juicio de los demás el que te acepte no te acepte en lugar de decir yo soy la hija de Dios yo tengo derecho a la paz y yo estoy en paz y vivo en paz y los demás viven en paz ¿sí? pero es eso si yo estoy en Dios estoy en paz ¿Mos? definitivamente sí definitivamente sí no tengo más que añadir efectivamente el estado natural es la paz con Dios contigo con la realidad el estado natural es la paz porque es la verdad simplemente eso yo creo que cuando vemos a alguien que es paz que produce paz es la sensación es como que Dios está en él o en ella ¿no? que es lo que lo que nos muestra Dios está ahí ¿no? en esa claro totalmente de acuerdo Carlos sí vamos a ver estar en paz es el todo ahora la paz no se debe pedir porque como bien dice el curso al Espíritu Santo no hay que pedirle nada la paz no se debe pedir lo único que tú puedes pedir realmente y más que pedir es abrirte a abrirte a aceptar a acoger a recibir a recepcionar la paz que fue ya dada es como cuando oímos decir algunos yo soy amor digo no no perdón tu esencia es ser amor pero tú no te has reconocido como tal luego no eres amor todavía esa es tu esencia es decir y muchos creen que ya son muy espirituales porque se declaran a sí mismos yo soy amor y es decir y la paz ¿qué debemos tener? paz por supuesto es lo único que podemos pedir mira tú sabes guapo lo hemos hablado que tengo una una sobrinilla que está mal vale ¿cuál es la tendencia cuando tenemos un ser querido malo? es decir pedir que sale grato error enorme error porque hasta el curso lo dice no pidas cambiar lo que no te gusta es decir ¿qué es lo que yo debo pedir? estar en paz con respecto a esa situación es decir estar en paz con respecto a lo que yo estoy viviendo con respecto a la niña ¿qué me va a ocurrir? quizás no me ocurra lo que la sociedad quisiera que la niña salga adelante bailando y cantando a lo mejor incluso la niña se muere pero la cosa yo estaré en paz entonces eso es lo que yo debo buscar es decir lo que a mí me corresponde que sea o no sea no lo debo modificar eso es la manipulación y eso es lo que se consigue con los sidichs famoso de las capacidades que ya nos habla el vagabandista de ello es decir de alguna manera lo que yo no me diría es estar en paz ¿por qué? porque si yo estoy en paz estoy aplicando el egoísmo total el egoísmo total es la función verdaderamente humana me explico si yo estoy totalmente feliz estoy en paz si yo me iré a mi alrededor y veo a Antonio que no está en paz pierdo mi paz entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a hacer lo posible porque Antonio también está en paz es decir ¿cómo? a través de mis peticiones de mis rezos de mi intercambio de energía llámalo como tú quieras lo que es en definitiva lo que es el reiki lo que es la transmisión de energía etcétera etcétera es decir ¿por qué? porque yo para conseguir mi paz necesito que mi entorno esté en paz por eso es tan importante la paz pero estoy hablando de la paz de Dios no una tregua en ciertos momentos de lucha sino paz de verdad muy bien como estamos terminando habrá gente que que ha decidido gracias a todos vosotros o nosotros esta noche iniciar el curso de milagros ¿qué le podríamos ofrecer a estas personas dentro de nuestra de nuestra experiencia? ¿cómo empezar el curso de milagros? porque el curso de milagros tiene tres partes lo que es el texto lo que es el libro de energías y luego el manual de maestro ¿no? y yo estoy casi seguro de que muchos de las personas pues igual se han ido directamente al manual de maestro diciendo ¿para qué voy a perder el tiempo en lo otro? voy directamente a la parte del maestro ¿o ha habido gente que lo que le gusta es la acción y me voy directamente al tema de ejercicios o hay gente que le gusta el orden y ha empezado por el principio por la página uno ¿no? ¿qué le podemos por nuestra experiencia decirles a estas personas que hoy han decidido conectar y trabajar el curso de milagros? hay una que es en la parte que lo has mencionado Juan ¿cuál? la aclaración de términos es decir muy bien pues aparte entonces lo cual rompes aquel hechizo que hay y esa confusión que hay con la manía que le tengo a todo lo católico o a todo lo de tal religión es decir cuando veo esa aclaración me doy cuenta de que es pura semántica es decir no tengo por qué tenerle miedo a ciertas palabras sino al sentido que yo mismo les doy a esas palabras yo particularmente yo particularmente aconsejo a la gente que empiece por el manual de nuestro que curioso ¿por qué? porque es más aclaratorio en muchos aspectos luego que se pongan en mano de alguien que les pueda ayudar porque si no se va a encontrar que la página número 15 o 20 van a cerrar el libro y van a decir esto es para mí no hay quien lo entienda que está escrito de una forma tan denso que parece que no está hecho para que lo coja cualquiera y entonces que se ponga en manos de alguien que le pueda ayudar pero que la ayuden desde la tierra es decir no con pajaritos ni desde otro nivel que no haya confusión de niveles porque eso es una cosa que despista mucho del curso muy bien Mónica ¿qué es la experiencia que podríamos decirle a la gente que ha decidido hoy empezar el curso de milagros? a ver yo opino lo mismo que Carlos bueno para mí lo más importante ha sido para poder hacer esto ha sido ir a clase y vivirlo y sentirlo y practicarlo pero yo lo aprendí yendo a clase bueno mi primera experiencia fue con el libro de Marianne Williamson que es profesora del curso o sea y leí digo esto dije esto tengo que poner en práctica lo que dice esto no vale solo de leer y no sabía nada del curso de milagros todavía y pude comprobar que haciendo todo lo que estaba explicando hablaba del perdón la expiación la culpa la prohibición todo esto poniéndolo en práctica en un mes vi producirse el milagro que yo necesitaba en ese momento para sentir paz o sea salí de una situación súper tormentosa y conseguí vivir paz y de allí yo me fui a clase y estuve yendo pues tres años o más creo ya no recuerdo fue hace mucho tiempo y dos veces al mes y practicando yo para mí fue muy práctico yo no he terminado de leer el libro pero lo lo practico a diario te he dicho que yo yo lo hago fácil y en mis consultorias súper fácil o sea conceptos básicos yo no soy para que no te asuste la gente yo soy de los que creo que el curso de milagros se explica en siete clases es decir ¿por qué? porque hay cinco puntos fundamentales uno de iniciación y el final para hacer un resumen lo demás es el resto de tu vida que tienes que practicar pero como enseñarlo en siete clases se enseña si te van a la esencia ahora si empiezas a perderte en los diferentes capítulos no terminas en años bueno pero hay gente que para mí para mí era vital irme al encuentro del curso de milagros dos veces al mes dos horas hablando y era muy práctico no era nada de estructurado y para mí ha sido todo un milagro participar en estos encuentros de amor una de las cosas que yo aprendí del curso de milagros como he dicho antes es a romper creencias y barreras y habrá gente que con cinco elecciones les servirá y habrá gente que necesitará veinte para mí tan importantes son las cinco como las veinte pero bueno como estamos terminando y esto está muy interesante yo creo que irá para más ¿verdad querido Antonio? así es Moz me gustaría que dieras tu experiencia para la gente que dice decide hoy iniciarse en el curso de milagros bueno rápidamente en mi caso yo nunca fui a ningún grupo yo necesitaba tanto ya la experiencia de la paz tanto 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 que inmediatamente vi cuáles eran las instrucciones instrucción leer el texto como marco teórico después practicar los ejercicios para poner en operación todas las ideas una tercera parte manual para el maestro una sección de clarificación de términos cuando ya supe que eran tres partes dije bueno ¿por dónde empiezo? pues manos a la hora comencé con el ejercicio número uno y en mi día empecé a leer los capítulos del texto evidentemente no entendí nada pero seguí leyendo leyendo porque el curso de milagros no es una novela no se puede entender de manera capitulada como si fuera una historia que se cuenta sino más bien son como que círculos y espirituales para ir comprendiendo entonces me permití eso dije bueno voy a leer aunque no entienda nunca fui un grupo la verdad es que yo tenía cierta reserva ir a grupos y dije si verdaderamente el curso de milagros me está diciendo que puedo rehabilitar la conexión con mi maestro interior que así sea así que todas las dudas se las pregunté directamente al Espíritu Santo y él me respondía constantemente llegué como bien decía nuestra querida Mónica a vivir estas experiencias de paz en las primeras sesiones sentía una el abrazo divino de Dios diciéndome no estás solo hijo estoy contigo y vamos a seguir adelante así que bueno esa es mi experiencia y a partir de ese primer año leí aproximadamente unas 15 veces el texto para poder comprender un poquito de qué se trataba después de estos 11 años de estudio lo sigo releyendo actualmente ya tengo actividad con grupos actualmente ya perdoné esa resistencia a querer reunirme con compañeros facilitadores maestros o amigos y ya lo puedo compartir pero recuerdo que en ese primer año de entrenamiento en el 2009 yo no quería salir a ninguna parte solamente quería vivir la paz interior lo antes posible entré con los ejercicios uno por día y en mi tiempo libre me dedicaba a leer el texto y el manual para el maestro así lo llevé a lo largo de tres meses concluí con el texto lo recuerdo bien muchas veces lo tiré a la basura porque me enojó confrontar creencias pero luego lo volví a retomar y dije si esto me está causando todo este conflicto es porque está funcionando te das cuenta no me está acariciando el ego simplemente me está haciendo que lo vea tal cual para que yo lo pueda a través del proceso eliminarlo entonces yo yo les sugiero a los estudiantes nuevos que tengan mucha paciencia que si no comprenden alguna parte como bien han dicho nuestros compañeros que se acerquen a hermanos que ya lo lleven desde hace varios años actualmente en internet hay un montón de referencias muchos amigos están compartiendo lecciones ejercicios y este tipo de encuentros también apoyan muchísimo desde ya que cuenten con nosotros en lo que podamos apoyar Titina bueno este yo estoy de acuerdo con todos ustedes pero yo creo que para poder entender lo que dice el texto que es pura teoría hay que empezar con la práctica yo sí empezaría con estudiantes con el libro de estudiantes y al mismo tiempo para ir entendiendo la clarificación de términos porque es la práctica la que te va a demostrar que el curso es verdad y cuando tú terminas las las lecciones puedes leer el texto y ya sabes exactamente a qué se refiere se está refiriendo a lo que tú ya viviste antes a lo que tú ya sabes a lo que ya está en ti a lo que tú estás practicando entonces el texto se te hace muchísimo más fácil ahora el curso dice que puedes empezar por donde tú quieras hay grupos que están leyendo continuamente las dos cosas texto y ejercicios también está funcionando bien pero el texto es de una clarividencia es una cosa tan fascinante que en 30 años que llevo leyéndolo siempre me es nuevo siempre hay algo que me está diciendo o una frase o un una palabra que me abre el entendimiento a otro nivel entonces el curso es un curso para la vida no es un curso que se hace se termina se aguarda es un curso que tenemos que estar todo el tiempo practicando todo el tiempo releyéndolo llevo 30 años leyéndolo y siempre es nuevo es algo yo digo empiecen por ejercicios únanse a un grupo hay grupos abiertos hay grupos cerrados grupos cerrados es que todos van en la misma lección los grupos abiertos mi experiencia es mejor porque los que empiezan oyen también lo que van más avanzados los que estamos leyendo y estudiando el texto entonces se hace una convivencia muy bonita de amistad hay gente que está en mis cursos desde hace 40 no 40 no pero si tiene 20 y tantos años conmigo 14 y es tengo dos nuevas ahora y diario si entra nuevo gente nueva yo eso es lo que les aconsejo únanse a un grupo porque el grupo te va a ayudar a que tu ego no te gane ¿sí? muy bien pues como estamos terminando ya o que teníamos que haber terminado ya mejor dicho lo que vamos a hacer Antonio hoy el tema de las preguntas lo tenemos un poco difícil porque se nos ha comido el tiempo pero como yo creo que esto es tan interesante podríamos hacer una segunda parte más adelante ¿no? sí así es bueno pero eso ya sería en septiembre sí 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 porque ahora mismo seguiremos haciendo esto todos los días de lunes o jueves hasta el día 16 y el día 16 haremos un parón aunque yo iré poniendo en mi YouTube todas las grabaciones que vamos haciendo ¿no? entonces pues para terminar si os parece bien vamos a ir despidiéndonos uno por uno y si alguien quiere bueno pues ofrecer cómo se pueden poner en contacto con vosotros pues sería maravilloso ¿no? por ejemplo Mónica bueno yo es muy fácil mi página web es monicaibaldi.com y todos los que quieran enviarme una consulta pues pueden contratarme por allí también tengo canal de YouTube y página de Facebook donde pues hablo de todas estas cosas y sobre todo también para mí es importante el proceso de salir de Matrix desde la parte de la psicología en la parte inconsciente y como herramienta utilizo todo lo que nos explican en el curso de milagros que para mí es la forma más fácil de poder cambiar la realidad que vivimos así que con mi nombre me encontráis en todas las redes sociales en Instagram en YouTube Facebook y en mi web maravilloso muchas gracias por haberme invitado y haber podido compartir esto que solo hablar de estas cosas te llena de felicidad así que muchísimas gracias un regalo a ti Mónica Carlos para despedir querías no yo a mí no me va a encontrar en ninguna parte porque soy un negocio para todo eso pero ahí está mi correo puesto y si me escriben a él yo tengo abierta lo que sea necesario para ayudar y apoyar y si quisiera decir una cosita muy brevemente soy un convencido porque tengo motivos para creerlo aquella persona que esté estudiando el curso de milagros por más de 3 4 5 meses y no haya conseguido objetivos que busque otra vía bueno o que cambie de vibración o que lo mire de otra forma déjalo así muy bien Moth Moth ahí hay muchísimo material audiovisual que puede ser de apoyo para los que vayan en este camino gracias muchas gracias y Titina bueno me tocó la última en primer lugar mucho gusto a todos muchas gracias Antonio muchas gracias a ti por estar darnos esta oportunidad de poder mostrar lo que es el curso que es realidad es algo de una vida nueva que se nos está presentando este mi mi como se llama mi email es Titina Beront creo que está en lo que tú mandaste en el cartel en el cartel tengo un grupo abierto desde hace muchísimos años pueden entrar en cualquier momento es el grupo totalmente es personal el curso y con mucho gusto ahora es por Zoom entonces si alguien se interesa me pueden mandar a mi correo y con muchísimo gusto ahora por Zoom ya estamos en en Colombia estamos en España estamos en Argentina estamos en en Miami etcétera pero con mucho gusto bienvenidos y para cerrar esto no olvidemos nunca que Dios nos bendice Dios nos bendice que bien aceptarlo así bien gracias 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 a todos Antonio no sé si quieres decir algo para despedir la verdad es que los mensajes que existen por Facebook por cualquier sitio están siendo de mucho agradecimiento hacia vosotros a Mónica a Mota a Carlos a Titina todo el mundo está fascinado con este tema y les encanta y por lo que yo deduzco más de una persona va a empezar a buscar cómo hacer el curso de milagros o sea que ese es un poco el objetivo de este espacio si puedes generar además yo antes comentaba por el privado Juan la paz que transmiten las cuatro personas que han participado y eso evidentemente se nota esto es algo esa paz que transmitís es algo en común que yo creo que efectivamente lo hemos llevado toda la noche hablando de ello que es lo que una de las cosas que conseguimos poniendo en práctica el curso de milagros esa paz interior esa paz personal esa vibración que que estáis transmitiendo que habéis transmitido durante toda la noche esa esa vibración de paz y de unión porque cada uno habéis estado hablando desde vuestro punto de vista pero vuestras respuestas tenían para mí particularmente lo que yo he visto y he sentido una vibración prácticamente igual o sea que muchísimas gracias de corazón y finalmente yo he llegado a una conclusión con respecto al curso de milagros que también me gustaría compartir con todos con todos vosotros el curso de milagros no se piensa se siente se vive totalmente de acuerdo hay que vivir el curso de milagros claro no puedo leer una frase y ponerme a pensar qué quiere decir tampoco es necesario tú siente el curso de milagros que como muy bien decíamos aunque hayas leído esa frase y en ese momento no sabes qué es lo que verdaderamente quiere decir se ha producido hay una energía que es lo que verdaderamente a ti te va a servir para tu día a día esta es mi conclusión con respecto al curso de milagros y a mí particularmente me ha ayudado muchísimo y vuelvo a repetir hay un antes y un después así que seguiremos haciendo curso de milagros en en septiembre haremos una segunda parte gracias a todos por por estar ahí tanto los que nos ven nos escuchan por facebook por radio por aquí por zoom y a todos vosotros gratitud total y como último consejo el consejo de todas las noches queridos amigos y amigas ser felices y muy buenas noches buenas noches a todos buenas noches gracias adiós gracias buenas noches adiós gracias 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 gracias